hola chicos en esta oportunidad vamos a hacer el avatar ang fusionado con amon goos y bueno chicos para empezar el tutorial lo que vamos a hacer es un círculo alargado como siempre les digo en estos tutoriales de los amon goos hacemos un círculo alargado y les vamos a poner su visor lo que vendrían a ser sus patitas y luego vamos a colocarle los detalles o vamos a personalizar este amon goos al estilo del avatar ang luego que ya terminamos toda la estructura de nuestro amon goos vamos a ir colocándole los detalles de nuestro avatar ang y el primer detalle y uno de los detalles más fundamentales es la flecha que tiene en su cabeza de color azul claro también vamos a hacerle esta especie de planeador que tiene en su espalda que vamos a hacerlo de la parte superior y vamos a trazar una línea en esta oportunidad utilicé un compás para medir exactamente lo mismo de ambos lados y luego vamos a trazar una línea imaginaria por la parte central de nuestro dibujo y vamos a a terminar este planeador por la parte inferior de nuestro amon goos y y bueno chicos luego que terminamos con todo el boceto lo que nos queda realizar es el remarcado y esto lo vamos a hacer con un marcador un poquito punta gruesa y en los detalles vamos a hacer este mismo remarcado pero con un marcador un poco más punta fina y luego vamos a borrar todo todos estos detalles y vamos a empezar con el coloreado y bueno chicos en el coloreado lo que hicimos en el cuerpo fue colocar dos tonos de color anaranjado uno más claro que otro en la parte inferior vamos a colocar el anaranjado un poco más oscuro y bueno es en esta oportunidad colocamos varias capas en diferentes sentidos para poder hacer este coloreado un poquito más mate para que no queden esos huequitos en el coloreado pero de verdad es muy cansoso cansa mucho yo les recomiendo que afinquen bastante el lápiz y van a hacer este tipo de personaje y van a tener un resultado ideal luego de hacer esto vamos a colocar el amarillo o el anaranjado un poco más claro en la parte superior y también vamos a colorear el azul claro en la línea característica de nuestro avatar luego de terminar la parte de su cuerpo en la parte superior de amarillo un poco más claro vamos a hacer su visor vamos a utilizar dos tonos de color azul un azul un poquito claro y el otro un poquito más oscuro y en el medio de su visor vamos a dejar un espacio en blanco para que nos dé este detalle en la parte de sus alas las alas que él utiliza para poder volar vamos a colocar un rosado y sobre ese rosado vamos a hacer unas líneas de color rojo miren qué bien se ven esas líneas le da un toque más como como de más efecto a esa parte de más contraste y luego vamos a terminar la segunda ala de este este artefacto que él usa y bueno chicos por último lo que hice fue remarcar todas las líneas ya que pase el lápiz de color y alguna pasó el lápiz arriba de las líneas y se pueden opacar algunas líneas entonces lo que hice fue colocar el marcador nuevamente y este fue el resultado que obtuvimos vamos a pasarla por todas las líneas con mucha paciencia para no tener ningún error y este va a ser el resultado bueno chicos este es el resultado espero les haya gustado espero hayan aprendido si aprendiste y te gustó házmelo saber en la caja de comentarios suscríbete activa la campanita y nos vemos en la próxima acuérdate que en la parte superior e inferior hay un vídeo relacionado y en el centro igual y sin más nada que decir nos vemos chao chao